A ti, la condición te vi, de no ocultar o mentir Y así, cerraste tu entero, de una historia de amor Con tal, de eso vaya el comprobido y de momento cambiaste mi vida Con un buen recuerdo Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya nada Debo eso vacío y no queda de nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño Que tenía contigo nada, nada de ti Nada de ti Adiós Nada te quedará En fin En fin te quedará No sé Pues solo fue un error No sé Te buscarás perdón Y yo Limpiaré mis sentimientos en tu olvido Pedir a mi amor Pedir a mi amor Por alguien que sea mejor Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya nada Queda el hueco vacío y no queda de nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño Que tenía contigo nada, nada de ti Nada de ti Nada, nada, nada de ti Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya nada Debo eso vacío y no queda de nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño Que tenía contigo nada, nada de ti